Amigos, todos los lunes, miércoles y viernes los invito a sintonizar su programa Sabroceando con su amiga Jessica Corzo, aquí por Alfa Televisión. Desde este lunes 21 de julio a la 1 de la tarde, Sabroceando con Jessica Corzo. Con lo mejor de nuestra música y más. Y por Alfa Televisión.